Esta isla un día te atrapa y otro te da una patada en el culo y yo estoy ahí. Tío, ¿dónde crees que estoy yo? La Formentera Leidy explica la historia de un músico hippie que va arribar a la Formentera hippie del 70 y se va a quedar, y allí sigue viviendo, tocando el banjo y viviendo sin luz en una casa, davant del mar. Y entonces, rep un día la visita de su hija, la que no ha criado apenas, y a esta hija le demanda que se faci cargo del su hijo. Entonces, la llegada de este niño a su vida el hace entrar en un viaje emocional hacia los hombres de aquel paradiso. La peli, yo creo que bascula entre dos temes importants. Una es las hombres de cualquier paradiso, no? No hay paradiso sin ser hombres. Y una otra es la que siempre estamos a tiempo de dubtar de nuestras convicciones. Y todo esto de una manera bastante mediterránea. La peli tiene bastante sentido de humor y con una lleugeresa mediterránea que no evita el drama y el viatge interior d'aquest hombre. Empezaremos a ensayar dentro de dos semanas en mi local de Ibiza. Estamos hablando de una banda... De atracadores. Quasi, casi. El monstre de la interpretació que és Pepe Sacristán, i el que ja t'estimo moltíssim perquè ha sigut un viatge meravellós amb ell, i el nen, ens ho han posat molt fàcil. O sigui, realment, a un home com Sacristán, la qüestió és tenir-lo a favor, entendre la història, parlar-ne molt i dir endavant. ¿Tú crees que és el més important d'un parell? No. Els àngels, els amics, la marihuana... Ese no és molt bona pel teu. ¿Y qué es lo mío? Es una gira y hay que ir de un lado a otro. Pero vendré a verte. Mentira. Nosaltres tindrem la sort que la peli es vegi a tants llocs, perquè quan un fa qualsevol cosa relacionada amb l'art, i en aquest cas una pel·lícula, el que tens ganes és que la gent la vegi. El niño, que niño, tenías una hija muy bonita, pero se acaban de marchar a la península ja y su madre. Que vagi la pel·li viatjant d'aquesta manera és una meravella. Música 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 Música